Las putas si no saben hacer deben irse a su casa, miren este cabrón lo que está haciendo, mirad, que alcahuetes carajo, mirad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Chief! 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 ¡Jief! ¡Porque! ¡Porco Gíuda! ¡Porco Gíuda! ¡Porca mi! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.